No, vendrá el doctor, me aplicará cirugía Bueno, headphones on y a reaccionar a Pandax Cita en el quirófano, a ver, a ver, me gusta Me gusta ese nombre Ok Oye que está heavy Me siento emo Oh yes, está so emo Te juro que yo no puedo parar Si hola no te hubiera dicho yo Jamás tendríamos que decir adiós No me mereces Me gusta esa batería Mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará Pues no haces ni el mínimo esfuerzo Déjame, déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Trasplante de corazón Ahí te va mi dolor ¡Wow! Mentiras dijiste, sabe por qué Es algo que siempre he querido saber Inventaré algún castigo Para hacerte sufrir Las cosas no se van a quedar así Permíteme hacerte sufrir Por favor Pues no existe el amor Ahí va, ahí va la parte suave Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Trasplante de corazón ¡Me siento emo! Oye, esto me recuerda a mis épocas En la escuela Yo era muy emo Y no Que sepas qué se siente Para que me pidas perdón Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Trasplante de corazón ¡Oh, Dios mío! Esta canción que ha despertado el emo en mí Miren que yo era bien emo Miren que yo era bien emo Emo Esto ha despertado el emo en mí Ya voy a ir a buscar la plancha de cabello Ya voy a ir a buscar la plancha de cabello Me verán así Miren, esta canción me recuerda cuando yo estaba en la escuela Y escuchaba My Chemical Romance Y todo el rollo emo Le enseñé una foto de mi Facebook Es que la voy a buscar ¿Dónde está mi Facebook? Mira, mira Demasiado, demasiado, demasiado ¿Qué les puedo decir? O sea, totalmente mi estilo emo que amo Ese estilo que vive en ti de tu adolescencia Me cautivo O sea, como dijo Seba aquí en los comentarios Si hubiese sido yo mexicana Esto hubiese sido mi banda favorita En mi época escolar Me encantó, me encantó Me encantó ¿Qué les puedo decir? La batería así toda fuerte Así fuertesísima Así Y luego el coro El coro emo Así cuando se pone lenta Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor Me aplicará cirugía No, no, no Es que no puedo No puedo No puedo Eso despertó el emo en mí O sea Hay un emo Todos Bueno, no todos Pero muchos de nosotros tenemos un emo Un emo Que vive en nosotros Y Y Y esa Y esta canción despertó ese emo en mí Brutal Y bueno, chicos Hacenme más temas así de Pandax Porque yo quiero seguir despertando el emo en mí Déjenmelos en la sección de comentarios Quiero más Quiero más Quiero más No, 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 no